Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago, la madre del que hoy no veo Y me emborracho, oh, 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 oh Bebé, manda a location, son, son Afechan el mí de colección, son, son Fototual con buidame mención, oh, 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 oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Bebé, manda a location, son, son Afechan el mí de colección, son, son Fototual con buidame mención, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Ella hoy no tiene hora de llegar, no creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada, pero eso cambia cuando veo a buscarla Mucho creepy en la mochila, dilatada en mi pupila, griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cabrón, tú estás mirándome Todas las baby están testeándome, hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar, si cojones me quieren Te demanda a location, son, son Afechan el mí de colección, son, son Ototual con buidame mención, oh, 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 oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Yo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie Baby, manda la ubi, poderle play a la movie Los míos flujo, los turis, las nenas grandes, los booty La otra vi uno, yo nunca soltaco más Mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores Yo solo tomo champán, el Richard Millie Plain De la Kaila E en mi chain, vale, tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, eh, tú no la oyes, ella no es tu mujer Estamos todas solteras, el amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre, yo misma sola me cuido Bebe, manda el location I'll switch a Nelly de collection Foto te congo y dame mención Dama de caballero Dama y caballero Dama y caballero con canciones como estas que se separo Los simples artistas de los lideres Los simples cantantes de las leyendas. Amal y Karol G. Unión legendaria. Brrr. Gastino gay. Uy. Obby on the drums. Yeah, yeah, yeah. Obby on the drums. Brrr. Real hasta la muerte. Real hasta la muerte. Mescita.